bienvenidos un día más al canal de míster stone hoy lo que queremos es limpiar un suelo un suelo muy sucio y debido a que bueno pues a la calima que ha venido de áfrica y digamos que en toda la península se ha generado una capa de polvo impresionante es un polvo difícil de limpiar ya que se incrusta en las baldosas pero con nuestro producto limpiador de piedra vamos a solucionar ese problema fácilmente bueno nuestro producto limpiador de piedra ya os lo hemos enseñado en algún otro vídeo es un producto que cuenta con un sello alimentario lo cual es ideal para superficies donde luego pues va a haber niños por ejemplo gateando o mascotas etcétera etcétera para limpiar por ejemplo mesas de jardín hechas de piedra natural piedra artificial hormigón cerámica etcétera etcétera ya que una vez aclaramos las superficies pueden también ser manipulados alimentos sobre sobre las mismas bueno vamos a comenzar os voy a enseñar cómo se trabaja con este producto ya que tenemos aquí un cubo que este cubo también lo podéis encontrar en nuestra página web y podéis comprarlo para poder limpiar fácilmente las superficies bueno en este cubo hemos echado echado un litro y medio de agua y ahora mismo voy a echar medio litro más lo cual vamos a tener dos litros de agua en este cubo yo creo que va a ser suficiente para limpiarlos aproximadamente 10 metros cuadrados de terraza que tenemos posteriormente a dos litros de agua le vamos a añadir cinco tapones de 20 mililitros lo cual vamos a hacer una dilución de 1 a 20 si está claro bien entonces lo cual serían 100 mililitros ya que un tapón corresponde a 20 mililitros y vamos a echar 5 tapones bueno una vez hemos echado la cantidad correspondiente en el cubo en este caso como he dicho hemos echado dos litros de agua 100 mililitros de producto la proporción es 1 a 20 vamos a introducir la mopa aquí vamos a mojar toda la superficie con nuestra mopa mopa scrub esta mopa es ideal para suelos rugosos y junto con nuestro producto stone cleaner o limpiador de piedra podemos conseguir limpiar todas las suciedades perfectamente bueno vamos entonces a comenzar la limpieza antes quiero comentaros que también podéis generar vuestras botellas de limpieza cuando se trata por ejemplo de limpiar otro tipo de superficies por ejemplo una mesa de jardín pues bueno limpiar con esta mopa pues igual es complicado pero si nos hacemos nuestras botellitas tenemos aquí nuestro soporte de mano con nuestra mopa scrub también podemos rociar todo el producto sobre la mesa dejar actuar y posteriormente con nuestra mopa podemos limpiar fácilmente y desincrustar pues tanto el polvo como en este caso como otro tipo de suciedades que se van acumulando pues en mesas de jardín y en exteriores bien pues bueno dicho esto vamos a comenzar a limpiar la terraza y bueno a ver si conseguimos un buen resultado vamos a desincrustar el polvo de la calima bueno hemos hecho la mitad de la terraza vamos a proceder al aclarado con nuestra mopa giratoria este producto también lo podéis conseguir en nuestra página web 2 componentes punto es y vais a ver qué bien vamos a aclarar posiblemente hay que aclarar una o dos veces para quitar bien todos los restos de suciedad y del producto y ¡Gracias por ver! La hemos acabado una vez y ahora vamos a volver a cambiar el agua y pasar una vez más. Quiero que veáis, a ver si se aprecia, cómo está el agua. Ya veis que está totalmente llena del polvo que hemos sacado. Lo cual, como veréis, el producto es súper efectivo. Toda la calima, tenemos medio desierto en un cubo. Bueno, como os he dicho, voy a escurrir bien ahora nuestra mopa. Esta mopa es súper eficaz, vale para todo tipo de suelos, incluso para parqué. Y como veréis, se escurre súper bien, queda casi seca. Y ahora mismo lo que vamos a hacer es cambiar el agua y volver a aclarar. Bueno, vamos a cambiar el agua y vamos a volver a aclarar. Una segunda vez es suficiente. Esto, en una terraza que no esté en altura como esta, con una manguera, se puede aclarar perfectamente. ¡Gracias! 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 Bueno, como veréis, ha sobrado mucha agua con producto, lo cual indica que, bueno, para 10 metros cuadrados, por ejemplo, de un suelo porcelánico como el que hemos limpiado, pues posiblemente con un litro de agua sería suficiente, y 50 mililitros de producto, o sea, que ahorraríamos la mitad de producto. Bueno, hemos hecho la limpieza en dos partes, ahora voy a aclarar el otro lado de la terraza. La verdad es que está quedando súper, súper limpia. Bueno, voy a volver a cambiar el agua para aclarar por segunda vez. Podéis ver cómo queda el agua llena, llena de suciedad y de calima. Bueno, pues una vez hemos limpiado y aclarado el suelo, las mopas se sueltan de los soportes, se meten a la lavadora y se limpian. Pues esto ha sido todo, espero que os haya gustado el vídeo, lo que intentamos es daros soluciones, facilitaros la vida, y en este caso creo que podéis tener muy buenos resultados con nuestro producto limpiador de piedra. Si os ha gustado el vídeo, podéis dar un súper like, podéis suscribiros al canal, y nada, hasta la siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!